Que se deja alcanzar, no me da Que lo que yo te ofrezco es a la mano y se orará Si tú no te vas, no te vas a jugar Tendrás todas las noches, siempre historias Que nunca te olvidar, te perderás De dentro de tus recuerdos, por haber mucho violado Nunca es suficiente para ti Porque siempre quiero, no sé No te pierdas nada, ni sentí Aunque me haces mal, te quiero Mi corazón está lleno No me da, que se fractura en mí Acostumbrando Tú estás tanto amado, que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad, me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti